¿Para qué haces? ¿Voy para aquí? ¿Mugdiona? Amo, mugdiona. ¿Mugda? ¿Qué pasa? ¿Ponta? ¿Ppa, tu m Nom ty? ¿Mugda? ¿P Santa? ¿La he dictado? ¿Qué te gusta de ti? ¡Más chukarte de ti! ¡Pero te llevas la boca! ¡No, te llevas la boca, y vas a comer! ¡No, te llevas la boca! ¡No, te llevas la boca! ¡No, te llevas la boca! ¡¿Pero que te llevas la boca! ¡Oh, no! ¡Pero, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No!